Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mi también ¿Cómo puedes tú entrar en mi vida Y dejarme con esa pena Sabiendo bien que eres la dueña De mi alma Escucha bien lo que tengo que decirte Yo soy mejor y no lo puedes negar Baby, dame amor Dame amor Yo sé que tú me amas